Una vez más los diputados estarían obligados a discutir dos temas polémicos en el Congreso. Se trata de fecundación in vitro y sociedades de convivencia. Esto luego de que este martes el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, anunciara que ambos proyectos estarían convocando para las sesiones extraordinarias. Estos temas sabemos que son complicados, pero el gobierno ha dicho que ambos son temas prioritarios de esta administración y como tales los hemos consignado en este texto. Esta noticia no fue bien recibida por los diputados cristianos, especialmente el tema de fecundación in vitro, el cual está en el tercer día de mociones 137, es decir, a pocos meses de ser dictaminado. 250 mil millones de colones costaría para la caja que se aplique la fecundación in vitro. Entonces, no, no, en total, estamos hablando de que para poder traer los equipos, capacitar a los médicos, capacitar a la gente en general en la caja. 250 mil millones es un monto que refleja que la caja no está preparada y entonces eso implicaría, por supuesto, y vendría a darnos la razón en el sentido de que la FIP, la aprobación de la FIP, representaría un negocio para muchos en Costa Rica. Aquí los que tienen que ponerse la mano en el corazón y comprender de una vez que si este tema no sale por ley, entonces vamos a entrar en más problemas. Todos los costarricenses son precisamente los diputados que obstaculizan eso. Que son los seis diputados que han firmado las diferentes mociones y ellos son los que tienen que estar claros de que Costa Rica está obligada a cumplir con esta legislación. De las 59 iniciativas que envió el Poder Ejecutivo a la Asamblea, solo 11 son en consenso con los diputados. Gracias. 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 Gracias.